Los hinchas de la selección ecuatoriana de fútbol festejaron lo que fue el empate de nuestra tricolore. Resaltan la buena labor que cumple hasta el momento el equipo de Gustavo Quinteros en este proceso rumbo a Rusia 2018. Contento porque por lo menos se sacó el empate y bueno, a esperar a ganar a Uruguay allá en un momento de video. Sí, pero en verdad teníamos que traernos los tres puntos, nos faltó bastante todavía. No teníamos media cancha, no teníamos centro campita, gracias al ingreso de Yola se pudo controlar mejor el medio campo y se pudo dar el gol del empate. Físicamente el equipo se lo vio bien preparado, lo que pasa es que desde el principio se notó muchas fallas al entregar el balón. Esa fue una de las razones para que el equipo no haya ganado el partido. Sí, sí, fue un partido importante, pero como dicen, realmente tenemos algunas bajas y Ecuador debió haber ganado. El primer tiempo no tuvo claridad ni nada, pero bueno, por lo menos nos llevamos un punto que es lo importante. Sí, por supuesto, la selección ante todo supo dar todos sus brillos y afrontar la situación y logrando lo que se quería. No venir con cero puntos, sino con el empate o la ganada. No? 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 Gracias.